El INEOS Grenadier, si destaca por algo, es por ser un todoterreno de verdad. Por ello, la dureza, la versatilidad para atravesar terrenos complicados y la sencillez son sus rasgos distintivos. Su enfoque de mercado es precisamente para usuarios que les va la marcha o para profesionales forestales, ganaderos, agricultores o aquellos que se dedican al sector de las obras o la ingeniería de infraestructuras. Ofrece tracción total permanente, caja de marchas con reductora y bloqueo de los tres diferenciales. Su chasis de acero está hecho en España a la vieja usanza, ya que cuenta con largueros y travesaños con suspensión mediante ejes rígidos. Su motor es de BMW, diésel o gasolina de seis cilindros y tres litros. Se asocia a una caja de cambios automática de ocho relaciones. El interior destaca por su sencillez y por la facilidad de limpieza. La marca también promete que este vehículo será uno de los todocaminos puros más confortables, conectados y seguros. Entre el equipamiento destacado llama la atención una escalera de acceso al techo en el que unas barras permiten anclar todo tipo de objetos. El maletero puede dar cabida a un europalet. Ofrece una capacidad de carga de una tonelada y de remolque de hasta tres y medio. El Ineos Grenadier contará con una variante pick-up. Su producción en ambas carrocerías comenzará a finales de 2021 con entregas iniciales en Reino Unido en 2022.